En Managua, el puerto Salvador Allende, sin lugar a duda, se ha convertido en un punto de referencia, como un hermoso y moderno centro turístico que guarda entre sus instalaciones comodidad, calor humano, cultura y mucha naturaleza. El puerto Salvador Allende ha crecido, ahora tenemos una segunda etapa, en un inicio, contábamos con 6 restaurantes, hoy en día contamos con 18 restaurantes, con una gran variedad gastronómica. Uno de los más importantes atractivos turísticos que tiene Managua, porque tiene dentro de él todos los recursos que un turista nacional o internacional puede accesar o puede necesitar. Tiene recursos paisajísticos, recursos gastronómicos, recursos de diversión, recursos de comodidad. Según datos estadísticos de la Gerencia General de este centro turístico, cada semana registran una asistencia de 10.000 visitantes, muestra de la aceptación que tiene este puerto. Yo vine desde que lo estábamos construyendo, veníamos todas las tardes a fresquear y está bellísimo, turístico, no tenemos nada que envidiarle a otro país. Bueno, esta sería la segunda vez, me gusta, me gusta el ambiente y todo. ¿Por qué? Porque es muy tranquilo, puede estar tranquilo, con la seguridad y todo, uno anda tranquilo aquí. Es un lugar muy recreativo y sano sobre todo, ¿verdad? Si se viene aquí sanamente, pues está bien para recrearse, para los niños y para distraerse un rato. Para los amantes de la naturaleza y la pintura, también está la oportunidad de conocer de cerca las pequeñas islas del amor y momotombito, a través de los viajes en la novia del Zolotlán, parte de los múltiples atractivos para disfrutar en familia. La atención es muy buena y hay seguridad principalmente para cualquier turista, sea nacional o internacional. Puede venir aquí con seguridad, en familia y disfrutar. Oh, está buenísimo. Es primera vez que yo lo veo y es algo que le recomiendo especialmente a los canadienses que vengan a ver. Porque aquí van a encontrar diferentes puntos de diversión, también para restaurantes, como bares, ventas de artesanías, de artículos. Entonces aquí se puede pasar un día alegre como un día campestre. En este agradable destino, hay que destacar también la labor de la Policía Turística, brindando la seguridad a los visitantes para disfrutar en un ambiente de confianza y tranquilidad. Bueno, nosotros como Policía Nacional y como Dirección de la Policía Turística, brindamos el aseguramiento de todas las actividades que se realizan en el Puerto Salvador Allende, con el objetivo de que los que visitan el centro, turistas, nacionales y extranjeros, se sientan seguros. Desde Visión Policial, les invitamos a visitar el Puerto Salvador Allende, que abre sus puertas todos los días de las 8 de la mañana a las 11 de la noche, y así disfrute en compañía de sus seres queridos. Gracias por ver el video.